¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos al canal, soy BlackJunior y estamos aquí en una partida del Pushy Light Aquí jugando con nuestro amigo Dov, aquí otra vez Vamos a marcar primero por aquí, bueno voy a marcar yo, porque cada vez que marca él, perdemos Vamos a caer allá en esa casita que está por ahí, cerca de Hacienda del Patrón Vamos a trabajar como unos esclavos en esa hacienda Aquí vienen dos dispuestos a matarnos Bueno se las verán con nosotros Bueno caemos aquí, pero por qué si yo llegué Claro sobrado Bueno creo que aquí no hay nadie, pero nadie, ni un ser vivo Ojalá, menos de todo que están cayendo aquí a la izquierda ¿Cuál? No, ¿en dónde? A la izquierda, ahí dos 300 más o menos Toma, toma tu daño, gratis Ay, 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 me maté No, 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 casi Me tiré como del séptimo piso No mentira, era un solo piso, pero es muy alto Uy, agarré dos escopetas ¿Sabes cómo hacer el mapa más grande? En N Menos malo, lo había puesto grande y no sabía cómo quitarla Adivina que tengo Un arma No, supuso Que está peor Yo tengo una escopeta Así que te gané Vámonos Aquí hay un carro Sí O nos vamos para donde están ellos O para otro lado Allá, ahí en la casa esa Vamos a revisarla Que quiero un arma buena Bueno, ya creo que nos están disparando O están disparando por ahí cerca Yo pido la LCR Ah, claro, pero la más grande Ojalá y no haya ganada ahí Aquí encontré una Que comes que adivina Que comes que adivina Bueno, aquí no encontré tampoco muchas cosas Ah, bueno, sí, encontré una buena Una MK-47 Uy, qué bien No, voy a dejar esto Uy, una MK-14 Voy a llorar Acá hay un chaleco Por dos, fíjate Uy, qué es eso Qué pasó O sea, esa casita chiquitica tenía dos armas grandes Esta grande no tenía nada Así es la vida Vámonos, te dejo Vámonos, te dejo Bueno Cuidado que me atropella Porque te Picho los cauchos Vámonos Te atropello, te remato Y te dejo tirado Me voy yo al suelo Si sigues hablando Me voy caminando Tírate Te rato a que te tires Voy a revisar aquella casa Quiero una mira ¿Tienes mira? No Pero me acaba de pasar algo Que mejor ni te lo cuento ¿Quieres un arma Un arma buena Que meta bala de las 7? No, ya tengo Dame bala Dame las balas mejor No, gracias Solo las balas No Bala uso yo Ah bueno, aquí hay balas que no me caben Ah, porque no tengo bolso Ahora sí me caben No, olvídalo Y si nos llevamos este Este tractor Ah bueno Irlo prendiendo Debe tener sacos de papa No sé, podemos vender eso Bueno, prendelo Yo ahorita te alcanzo Y que no vamos a encontrar a nadie aquí A quien matar O por lo menos que nos maten Que nos peguen un tiro en el pie No sé O que se dejen matar O que nos maten O que te maten O que te maten para yo después matarlo Cualquiera No importa Cualquiera sirve También Que gran compañero Ya saben Jueguen con él Que van a ganar muchas partidas No te muevas No te muevas Tienes un zancudo en el pie Sí, me muevo Te lo voy a matar No te muevas Vos también lo tenés en el casco Con mi Yo te lo quito Te moviste Casi, casi No te muevas ¿Dónde estás? Tenés cura Te vas a curar No Ahí Casi me mata Vos que saltaste Yo no te iba a atravesar Yo te iba a ni a tocar Ahora tengo que curarme Voy a gastar mi kit Y mi bebida Es la única que tengo Así que dame una Ahí te tiró A ver, no diga nada ¿Qué es eso? No sé ¿Qué estás aburrido? Le estás disparando a las aves Bueno, ni a las aves Porque ni eso hay aquí Vamos a hacer un muñeco de paja Jugamos tiro al blanco Ve al carro Aquí creen que no me ven A ver, ¿dónde? Aquí estoy bien escondido, ¿no? Ah, claro, sí No te ven O sea, eres un punto perfecto Ni siquiera Ni siquiera estás sobre el carro Estás flotando en el carro Yo no veo esto Yo sí Y si salto Me verán más rápido No, no creo ¿Dónde vamos? Vamos a marcar Aquí, 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 aquí ¿Quién está? No, a esta intersección Ok, ahí quieres morir Por aquí tiene que pasar Sí Mira, aquí hay un arma de esas De las que disparan De un solo tiro La K-98K No sé si te gusta Eh, no No miro por dos Pero pega bastante duro, creo No, no pega tan duro No, mejor la mía Probálo, pégate un tiro en la pierna O mejor te lo pego a ti, me dice No, mejor a vos No, es que no Yo mismo no me puedo disparar En cambio, yo soy de ti A ver, no te muevas Ahí fue sin querer Te moviste Te dije que no te muevas Corre Ven acá Ven acá Te va a llorar ¿Será que nos matamos nosotros? Déjate bien herido Ahora me estoy curando Por tu culpa Sí, porque vos a mí no Tendré que usar mi analgésico Tengo dolor de cabeza Mira, por eso es que te matas Y después de decir que tal Bueno, si Te vas solo para allá Y no decís nada Estoy Haciendo el papel de la carnada Así que deberías de estar feliz A ti también quieres ser carnada Ah, ¿y quién es el que los va a matar después? No sé El 3 de la jugada Nos dos somos carnadas ¿Qué es eso? Un árbol Cuidado detrás de ti Aquí Que hay un carro De ti estoy yo O sea, ¿será que Se desconectaron Se desconectó todo el mundo Y quedamos solo en este Universo? Sí, ahorita Felicidades, han ganado Ahí hay un carro Acércame a ese carro Voy a agarrarlo Vamos a hacer una carrera Vamos para acá Mira, cruz del barrio Aquí, aquí Para, para, para Ya Ah, no Esta mierda no sirve para agarrarlo Espérame, espérame, espérame Me atropellaste Casi me mata Está cayendo la ayuda Corre, 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 corre Vamos a agarrarla Nos están disparando Ok, nos están disparando Ah, sí Ahora sí Corre, 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 corre Corre, corre ¿Atrás? Sí Ahí, ahí Vamos a ganar O nos matan O nos matan Ellos ven O nosotros Sí De todos modos Salto primero Claro, yo soy la carnada ¿Dónde está? Ni puta idea Allá en el carro En el carro ¿En cuál carro? Si no veo ningún carro Salto Me noqueó Vení, escúchame Pero si me decís ¿Dónde está? En dos Dos Veinte Dos treinta El carro No te muevas No te muevas Dale Y aquí es cuando morimos Y se paró ese carro Sí Ahí, ahí están Ahí están Corre, corre, corre Corre para la coma Sí, eso es lo que estoy haciendo Pero Ni nos vieron Ni nos vieron Dejalo 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 que se vayan No Morimos aquí O morimos aquí ¿Por qué crees morir? ¿Y dónde está el carro? ¿Qué dijiste? Dos veinte Sí Ah, ya lo vi La camioneta, dices Sí, la camioneta Míralo Se está pasando con el otro Ah, y lo mató Ah, al del carro ¿Te dieron? Lo noqueaste Sí ¿Y dónde está el otro? Ahí tiene que decir Tiene amigos En el carro En el carro Dispara el carro Dispara el carro Pero se abandonó el amigo Sí Ahí está, míralo Ahí está Vámoslo ¿No qué? ¿Qué? 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 Va a explotar Va a explotar el carro Sigue disparando Sigue disparando El carro Vamos, explotó ¿Murió? No murió Yo creo que sí No No No, ahí está Ahí está corriendo todavía ¿No lo ve? Sí, sí Atrás de la piedra está Se acondió Atrás de la piedra Sí, sí, sí Vamos a esperar a que salga ¿Y a quién tumbé yo Y no murió? ¿Fue ese mismo? No sé Yo también tumbé uno No, yo creo Yo creo que ya se fue ya Yo creo que ya se fue Se habrá dado la vuelta Porque la piedra está Ahí está Ahí se sumó Vamos, le di No lo tumbé Pero debe estar grave Sí, debería estar grave Uy, me dio a mí A mí me quedan 60 balas O sea Mónate en el carro Y nos vamos Mónate en el carro Y nos vamos Mira la zona Mónate, mónate en el carro ¿Por qué nosotros nos quedamos De tantos carros que vivimos Nos quedamos en esta furgoneta? Por estar re jodiendo Uy, ¿qué pasó? Todos maja, muerto Se noquearon Me mató ¿Dónde están? Ahí mismo, allá mismo Son aquellos Ah, no, ahí están arriba, arriba Miren, bajando la colina Son dos Vámonos, lo maté Uy, otro, otro, otro Vení, vení, vení Viene otra vez Ya, ya, ya Viene otra vez Viene otra vez Corre, corre, corre Quítate ¿Moriste? Ay Sí Viene otra vez, creo Viene otra vez No sé No lo veo Si no fuera por ese carro Te fuera Ayudado Pero Ahí viene otra vez Ahí viene otra vez Ese se va a bajar Ahí a revisar el cadáver No, creo Si sabe que hay dos Mira, vamos a matar uno O sea, ahí nada más había uno Vamos a explotar Tiene que bajarse No, pero mira De otra parte Y tenía silenciador O sea, jamás lo fue grabito El de hace rato Bueno, que llegamos lejos, creo Está bien Trece Hicimos buen intento No matamos ni mierda Maté tres Pero estuvo buena la partida Estuvo divertida, creo, ¿no? Así que Bueno, amigos Hasta la próxima Espero que se suscriban al canal Denle like Y que sigan apoyando Podemos subir videos todos los días Y eso fue todo por hoy Chau, chau